¿Sabías que tengo un sorteo a los 1000 suscriptores de un aspecto de dragón? Cuando lleguemos a 1000, iniciaremos el sorteo. Así que ya sabes, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Dentro vídeo! ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es PixelStone1 y estoy aquí en EscapeBlock. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar unos truquillos para la hora de ganar dinero con el bazar. Entonces, la principal forma de ganar dinero que tenemos en el bazar es comprando y vendiendo ítems. Pero surge la duda de qué ítems compramos y qué ítems vendemos. Pues tenéis que ir mirando qué ítems tienen una diferencia alta entre el Buy Price y el Sell Price. En este tienen, por ejemplo, una diferencia de unos 3000-4000. Entonces no nos interesa, nos interesa que tengan más diferencia. Vamos a ver, por ejemplo, por Shop tiene este 20.000, 18.000. Entonces esto nos interesa. Cuanto más dinero que tengáis, más dinero podréis hacer. Eso tenedlo en cuenta. Yo estoy yendo, pues, a más alto. Pero aquí, por ejemplo, tendremos 300 de beneficios si compramos Enchanted Pork normal, ¿vale? Si compramos Enchanted Grilled Pork. Lo que no hay que hacer es comprar aquí, ¿vale? De manera instantánea. Así, eso no lo hagáis, ¿vale? Tenéis que crear una orden de compra, ¿vale? Es a una orden de compra. Le queremos uno, ¿vale? Y vamos a darle a 5% de Spread, ¿vale? Esto que hace que no solo nos coloquemos en primera posición, sino que vamos a pagar un poquito más, pero nos vamos a mantener probablemente más tiempo, ¿vale? Entonces le damos, vamos a pagar 367.000, acepto. Y ahora, alguien tendrá que venderlo de manera automática, ¿vale? Para que se nos llene el orden, ¿vale? Cuando eso ocurra, lo que haremos será crear aquí un orden de venta, ¿vale? Entonces ganaremos en torno a 20.000, 18.000 coins, ¿vale? Se puede hacer con más cosas. Por ejemplo, la Enchanted Muton tiene 38.000 de beneficio. Si aquí compramos uno, lo podemos revender y ganaremos más dinero. Como veis tiene 486.000, pero solo tiene uno. Entonces podríamos ver, igual ponerlo a 500.000 o a 490.000 y probablemente ganaríamos algo más de dinero, ¿vale? A menor escala podríamos probar con cuero, ¿vale? También podríamos probar con patatas, ¿vale? La de las patatas es interesante porque podemos comprar patatas cocinadas, ¿vale? O patatas de estas, ¿vale? Y luego las podemos convertir en hot potato books. Y si hay suerte, habrá gente que los hot potato lo paguen un poco más, ¿vale? Ahora mismo están en similar de precio. Pero si tenéis que tener en cuenta que en el bazar los precios van variando, ¿vale? Entonces tenerlos en cuenta. Otra forma muy interesante es con los candies, ¿vale? Ahora mismo los purple candies están muy baratos. 543.000 el stack, ¿vale? Ayer, cuando fue el evento de Spooky, llegaron a valer 478.000. Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es cuando esté muy bajo de precio compradlos, ¿vale? Y durante la semana, ¿vale? Cuanto más quede para el evento, más subirá el precio porque menos oferta hay, ¿vale? Entonces, los precios subirán. En torno a 700.000, más o menos, estaba la semana pasada, ¿vale? Antes del evento. Entonces, tenéis ahí un margen de beneficio de unos 200.000 coins. Más cosas. Los super compactos, podéis probar a comprarlos aquí, ¿vale? Y venderlos en el AH, ¿vale? Pueden ganar unos 50.000, 60.000, depende cómo se vendan. Otra forma es con los Super Enchanted X, ¿vale? También podéis hacer una orden de compra, ¿vale? Y luego venderlos. Antes estaban a la venta a 350.000. Ha subido en 60.000. Entonces, si vosotros tenéis huevos de Super Enchanted, podréis venderlos y ganaréis en torno a los 60.000, 70.000, ¿vale? Vale. De momento, esto no me lo han comprado. No me lo han vendido, mejor dicho. Y vais mirando lo que tiene. Por ejemplo, esto tiene un beneficio de 9.000, ¿vale? A ver esto. 5.000. Hay más cosas, por ejemplo. Esto tiene 12.000. Las Blaze Roads también están bien, ¿vale? Tienen 14.000. Lo que pasa es que yo os recomiendo más tener una granja vosotros de Blaze y farmear Blaze, ¿vale? Y las vendéis, que haréis muchísimo dinero. A ver, ¿qué más? Tenemos el lápiz lazuli, que también tiene bastante, ¿vale? Entonces... Eso. Vale. El conejo también está bastante bien de precio. Vale. Vosotros ir mirando. Depende de vuestro poder adquisitivo, podréis comprar cosas más caras o menos, o más baratas. Por ejemplo, las Enchanted Condem Carrots tienen una venta bastante buena. O sea, los puedes vender por 200.000. Y puedes comprar por 165.000, ¿vale? Porque 164.000 me imagino que caerá. Así que eso. Ir mirando más o menos lo que podéis ir... Lo que podéis ir viendo con vuestro poder adquisitivo. Y vais subiendo o bajando lo... El dinero que pagáis, ¿vale? Entonces ya podéis hacer eso. Podéis hacerlo con cosas que se venden más rápido. Por ejemplo, las patatas es una buena forma. Porque van muy rápido. ¿Vale? También lo que es el dinero, cómo va cambiando, también es muy rápido. Pero... Pero también la madera. No he olvidado comentaros. La madera. Encantada. También está bien para vender. ¿Vale? Pero bueno. En próximos vídeos... Probablemente en el próximo vídeo. Os explique cómo... Os voy a explicar cómo conseguir coins sin la compra-venta. Con minions, ¿vale? Los mejores minions para el bazar. Voy a esperar un poco porque... Ahora mismo pues no se sabe muy bien. Sí que hay algunos minions que se ven por ahí que pueden estar muy bien. Pero voy a esperar un poco. Probablemente para mañana lo haga. Os enseñaré los mejores minions para farmear ítems del bazar. ¿Vale? Así que... Eso. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dadle a un me gusta, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta otra. Chao, chao.